Hola a todos, estamos aquí con el diario eleconomista.es, el cual nos facilita un vídeo sobre un proyecto europeo que va a ser, vamos a ver el vídeo, que trata sobre una isla de 6 kilómetros cuadrados, el cual es un proyecto de futuro sobre el 2030-2050, el cual va a ser básicamente establecer una isla en el mar del norte, va a ser una isla artificial. Construida bajo unas dimensiones de 6 kilómetros cuadrados, va a dar energía eólica para básicamente lo que podría ser todo un país como el de España, las dimensiones de que va a producir de energía van a ser esas. Aquí vemos desde lo alto las dimensiones de esa isla, con todo lo que va a tener, va a tener también un puerto marítimo, va a tener todo rodeado de vientos, de molinos de viento. Y va a ser una construcción que se piensa que se va a terminar sobre el 2030 a 2050, más o menos van a ser esas cifras. Y también, sobre todo, la Comisión Europea quiere firmar el acuerdo con esa empresa que va a construir. Se supone que será hoy, cuando firme ese acuerdo con esa empresa que va a construir esa isla artificial y estará conectada, sobre todo, a lo que es a la península, sobre todo a la península europea, Dinamarca, Alemania, también a la zona de Inglaterra. Va a ser como una interconexión a diferentes países y, sobre todo, va a costar unos 25.000 millones. Esta es la empresa que va a hacerlo, TENET, y va a costar unos 25.000 millones. Va a ser un proyecto que va a ir en búsqueda de ir acabando con esos hidrocarburos y ir mejorando lo que es la energía eólica. Con lo cual, esta empresa va a firmar con la Comisión Europea para elaborar esa isla artificial y dar energía a lo que es esos puntos que tengan interconexión. Con ello, suscribiros al canal, compartir el vídeo si os ha gustado el vídeo y hasta aquí nada más. Hasta luego.